No es pasada, pero ustedes pipo, ¿vale? Esto será para por sucesión. Así que vamos a pedir a este coro, estarán ustedes seriosos, hermanos, ¿eh? Están enfados porque no llega un poco tarde. Mejor es llegar tarde, pero llegando. Vamos a cantar un coro nuestro. ¿Qué es el coro? El coro gitanico. El coro gitanico nuestro, porque cantáis que en el verso es aguante, ¿vale? Antes estaba hablando al hermano David de este coro, entonces cantad un coro nuestro. Y los hermanos se levantan y las hermanas no es necesario. Van a ir donde nosotros a pasar la ofrenda, pero los hermanos que se pasen con la ofrenda por lo menos con lo mínimo con nosotros que vemos, ¿de acuerdo? Los hermanos que se levanten y las hermanas que se queden ahí. Pero quiero ver, estuviendo desde aquí, en marcha del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!